El segundo son los mapas de riesgo, unos mapas sobre Google Maps en los cuales uno puede ver cuáles son las regiones de más riesgo en las ciudades. En particular, lo estoy haciendo para la Ciudad de México y también para la Ciudad de Mérida, en Yucatán, porque en este momento estoy trabajando acá. Son mapas donde estamos marcando encima de la ciudad las regiones más riesgosas, en el sentido de que han aparecido en esas regiones más contagios de COVID. Esto puede ser útil para cuando la gente tenga que decidir salir de su casa a comprar comida, agua o alguna necesidad que tenga. Y puede elegir entre diferentes lugares de la ciudad, que puede elegir teniendo en cuenta este mapa que le diga cuáles son las regiones menos riesgosas y cuáles son las regiones más riesgosas. Pues entonces esto sí es un buen indicador de lugares menos peligrosos que otros. Yo lo estoy actualizando una vez a la semana. Se puede ver en la página de Facebook del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Si ustedes se meten ahí en Facebook, en la página del Sage, pues lo pueden ver. Yo ya lo actualicé para esta semana.